¡Hey people! Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX de fútbol, dio a conocer que a partir del próximo año, en septiembre del 2017, para ser exactos, no dice qué día, solo dice septiembre del 2017, va a dar inicio a la Liga MX femenil. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Liga MX, como la Liga MX de fútbol normal, pero Liga MX femenil, ya sabes. Mujeres, fútbol, servicios están increíbles. Siempre he tenido esta duda de dónde sacan a las jugadoras, a las seleccionadas nacionales de México, sub-17, sub-20, sub-20, ¿qué hay? Sub-23, me parece, algo así. Ahora el fútbol mexicano, pues creo que será más conocido, porque pues tendrá su propia Liga MX femenil. También el presidente Enrique Bonilla da a conocer que cada club de primera división, en ese entonces, porque supongo que el próximo año, no, no supongo, el próximo año se definirá el descenso. Cada club de primera división, en ese entonces, en ese septiembre, tendrá que contar con su plantilla de 22 jugadoras, 21 jugadoras, ahorita se lo sacaron. Dos mil años más tarde. Cada club de primera división deberá de contar con un plantel de 21 jugadoras, pero las jugadoras que militen en los equipos de primera división, cuando se inicie la temporada 2017, 2018, que dará inicio en septiembre del próximo año, deberán cumplir con algunos requisitos, que son, tendrán que ser categoría sub-23, tienen que complementar la plantilla con cuatro jugadoras sub-17, y me parece que dos de categoría libre. Algo que hay que destacar aquí es que no va a haber extranjeras, o al menos en la primera temporada, así lo hacen saber. No habrá extranjeras, será un fútbol totalmente mexicano, y parecer a mí, muy humilde opinión, a de las opiniones más humildes del mundo, esto va a enriquecer el fútbol mexicano, y va a acabar con esas etiquetas de discriminación hacia las mujeres, por no darse a conocer el deporte como lo hacen los hombres, no sé si me estoy dando como a entender. Acabaría como con ciertas etiquetas de discriminación hacia las mujeres, por solamente haber equipos de fútbol profesionales, no sé qué estoy diciendo, eliminarán muchas etiquetas de discriminación hacia las mujeres, ya que ahora podrán jugar en primera división. Está muy chido, la verdad está muy verga. Esperemos que sea una liga competitiva, a ver si ahí por lo menos mi Atlas logra quedar campeón. Otra cosa también que hay que destacar es que nunca se mencionó dónde se van a disputar los partidos, no sé si vayan a hacer como que unas tipo canchas para que ahí se jueguen todos los clubs, lo cual sería muy raro, ¿no? Pero no estaría mal que cada club jugara donde juega el equipo, o sea, su equipo local vaya como Atlas de Guadalajara jugando en el Jalisco, América jugando en el Azteca, y que las selecciones, bueno, las plantillas femeniles jugaran también sus partidos igual. O sea, igual Atlas de local en el Jalisco, el América de local en el Azteca, Querétaro una corregidora, y así con todos los equipos. Lo que estaría chido es que, bueno, a mí me gustaría o se me haría algo chido que los partidos de la liga femenil se jugaran entre semana, no sé, un miércoles, jueves, martes, miércoles, y luego en fin de semana tengamos la liga MX ya, o sea, de hombres, la conocida, vaya, la normal. Y así todos los amantes del fútbol seríamos felices, ¿no? Porque tendríamos fútbol pues casi toda la semana. Aún no se da a conocer tampoco el formato que tendrá la liga, pero me imagino que tendrá que ser igual, ¿no? 18 equipos, los 8 primeros, cuando se termine la fase regular, que los 8 primeros equipos pasen a la liguilla, cuartos de final, ida y vueltas, semifinales y final. Este tema es muy, muy aplaudido, al menos por mí, para que hagamos todavía más popular este deporte. Este video está concluyendo. Si alguien llega a ver este video, gracias. Déjame abajo en la zona de comentarios qué es lo que piensas tú. O sea, dime, ¿qué te parece que ya haya liga MX femenil, güey? Está súper verga. Déjame un comentario aquí abajo de qué es lo que piensas. ¿Qué equipo apoyas y qué equipo quedará campeón? O sea, es demasiado pronto, pero ¿qué equipo te gustaría que quedara campeón en la primera temporada 2017-2018? Abajo también te voy a dejar mi Twitter, mi Instagram, mi Facebook, mi Vine, porque pues tengo, sigo teniendo Vine, güey. Pero ustedes ya saben qué pasó con Vine. Si no lo has visto, pues ve dos videos anteriores a mi canal, güey. Ahí te voy a explicar qué fue lo que pasó con Vine. Y como ya lo dije, este video está concluyendo. Si alguien llega a ver este video, gracias. Y nos vemos en otro video más. Gracias y bye, people.